Ok, mi gente, yo creo que es un momento calentar esta fiesta, que debo a mi tesa que vuelta Caliente, caliente, a las mujeres yo las quiero caliente Caliente, caliente, ¿dónde están las mujeres calientes? Candela, candela, yo quiero a las mujeres sudando candela Candela, candela, yo quiero a las mujeres sacando candela Candela, candela, yo quiero a las mujeres sudando candela Candela, candela, dale candela Ay, yo quiero que las mujeres seamos guapas, locas, locas, que me saquen las compotas con algo caliente Y que me suba la mano, que llego a mi masero, ya esto se está poniendo caliente Me gusta como te pones cambiando la posición de mami, te rica, pa' meterte Si tú me invitas pa' tu caballo, tengo cositas malas pa' que vean como se siente Ay, no me toques más, que me pongo caliente, mami no aguanto más Y sube la mano pa' arriba, que está cremada Candela, candela, yo quiero a las mujeres sudando candela Candela, candela, yo quiero a las mujeres sacando candela Candela, candela, yo quiero a las mujeres sudando candela Candela, candela, dale candela Por poco quédalo por ti con lo oscurito allá atrás Dale candela, yo quiero ver si ella está loca de verdad Yo voy a dar candela, no diga nada Si no estás soltera, la voy sin costa Yo me da juego, a mí tú no haces nada Estoy puesto pa' ti, mira lo que te traigo a ti Vamos a tostar el maní, así Estoy esperando por ti, si no te vas a venir Tú quieres bailar con los dos, te gusta jugar con fuego Te vamos a sacar el sudor y te van a tener que apagar como un extintor Tú quieres bailar con los dos, te gusta jugar con fuego Te vamos a sacar el sudor y te van a tener que apagar como un extintor Ay no me toques más, que me pongo caliente Por mí no aguanto más, te sube la mano pa' arriba que se te va Candela, candela, yo quiero a las mujeres sudando candela Candela, candela, yo quiero a las mujeres sacando candela Candela, candela, yo quiero a las mujeres sudando candela Candela, candela, dale candela Pónmela, pónmela, pónmela que te la guacima Póngmela, póngmela, pónmela que te la guac31 Escusame a mi mira, que te la guac32 Qué, que, que te la guac32 Pon la mano arriba, pon la mano arriba, pon la mano arriba Cintura, dale, cintura, dale, cintura Ay, no me toques más Que me pongo caliente Mami, no aguanto más Y sube la mano para arriba que se acerba Candela, candela Ya vieron las mujeres sudando, candela Candela, candela Ya vieron las mujeres sudando, candela Candela, candela Ya vieron las mujeres sudando, candela Candela, candela Sube la mano para arriba que se acerba Candela, candela Ya vieron las mujeres sudando, candela Candela, candela Ya vieron las mujeres sudando, candela Candela, candela Ya vieron las mujeres sudando, candela Candela, candela Dale, candela Dale candela mami, dale candela Esto es inmigrencia clásica, no me confundo y penea